Muy buenos días, señores ministros y viceministros del Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana, Comieco. Señoras y señores ministros, presidentes pro-témpore de los consejos del Sistema de la Integración Centroamericana. Señoras y señores secretarios del Sistema de la Integración Centroamericana. Señores embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala. Señores y señores representantes del sector privado nacional y regional. Representantes del sector académico y de la sociedad civil centroamericana. Estimados amigos de Centroamérica que nos siguen en vivo a través de las plataformas digitales dentro y fuera de la región. Muy buenos días y sean todos y todas bienvenidos. Antes de iniciar, quisiera agradecer en nombre del Consejo de Ministros de Integración de Centroamérica y de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana a nuestros patrocinadores, Telefónica y Cargill, sin los cuales no habría sido posible el desarrollo de este primer foro regional de integración económica. Para el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana y para esta secretaría, es muy importante que nos acompañen en la mañana de hoy para reflexionar sobre cómo la economía del conocimiento y las industrias creativas pueden ser el motor de desarrollo que transforme a Centroamérica. En los siguientes 25 años, 15 millones de centroamericanos entrarán al mercado laboral y su creatividad puede ser el catalizador que transforme a la región en lo que tanto anhelamos. Para inaugurar este primer foro y ponernos en contexto sobre la importancia del tema para el desarrollo económico y social de la región, nos acompaña hoy el señor Ministro de Economía de Guatemala y presidente pro-témpore del Consejo de Ministros de Integración Económica, Sergio de la Torre, a quien le damos la bienvenida y le pedimos que nos dé las palabras de apertura. Señor Ministro. Muy buenos días a todos, señores integrantes del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, Comieco, viceministros y subsecretarios de Centroamérica, señores integrantes del Consejo Consultivo de la Integración Centroamericana, CCIE, señora secretaria general de SIECA, Carmen Gisela Vergara, señor comisionado presidencial para la competitividad e inversión de Guatemala, señor Juan Carlos Páez, señor Felipe Butiago, de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y Creatividad del BID, señores panelistas, María Zaghi, del Campus Tech, Arturo Condo, de Incae, Business School, Carlos Arguello, experto en industrias creativas, señores representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, señores empresarios, amigos de la prensa. Bueno, antes de empezar con las palabras, quiero que recordemos un poco ese video que vimos hace un momento, que realmente nos da una visión de lo que es y de lo que puede ser incluso Centroamérica, una Centroamérica unida, que es uno de los grandes sueños que tenemos. La verdad es que es interesante y estamos muy contentos de reunirnos en esta oportunidad para refrendar nuestras ideas, esas ideas buenas, sólidas y consistentes, en el proyecto de integración centroamericana, que es en el que creemos profundamente. Como ustedes saben, durante el primer semestre del 2015, Guatemala ha ostentado la presidencia pro-témpora del sistema de integración económica centroamericana y como parte de nuestro plan, plan que hemos trabajado y aprobado entre todos los ministros de la región, hemos organizado en coordinación con SIECA, este primer foro regional de integración económica centroamericana en atención a un eje de ese plan de trabajo que es el eje de visibilidad. Decimos primer foro porque es la semilla que hará germinar muchos foros más, uno, según el plan de trabajo, por semestre durante la presidencia pro-témpora de cada uno de los países del sistema de integración económica centroamericana. Cada semestre, en foros como este, expertos impartirán temas de interés para el avance del proceso de integración económica centroamericana en consonancia con los instrumentos jurídicos de la integración, con el Tratado General, con el Protocolo de Guatemala y con el Acuerdo Marco de la Unión Aduanera. Asimismo, las principales tendencias de desarrollo a nivel mundial que impactan o podrían impactar en el proceso de integración. En pocas palabras, no queremos perder de vista el verdadero objetivo del proyecto integracionista y queremos superar de una vez por todas ese proceso que no daba o daba muy pocos resultados o que avanzaba lentamente. para dar un salto cualitativo que consuma nuestras energías, pero a favor de la unión y de la integración. Y ahora puedo afirmar con satisfacción que hemos avanzado y que en menos de un año hemos dado pasos agigantados. Saliendo de algún tipo de lentitud o letargo en que caímos por diferentes razones y con una responsabilidad compartida hoy son otros tiempos. El ritmo es distinto. Centroamérica es protagonista. El proceso de la Unión Aduanera con Honduras, el deseo manifiesto del Salvador y de sumarse y por supuesto de los demás países de seguir avanzando en el tema de Unión Aduanera son señales que volvimos al trabajo porque la integración centroamericana no es un fin en sí mismo, sino más bien un valioso instrumento para construir un futuro mejor para los centroamericanos. No queremos presumir de haber avanzado con decisiones políticas que agilizaron la Unión. Lo que queremos de verdad es celebrar la adopción de medidas necesarias para mejorar el nivel de vida de los centroamericanos. Ese es el objetivo de las instituciones integracionistas y que nunca debemos de perder de vista. En varias oportunidades me han preguntado, por ejemplo, ¿para qué servirá esa Unión Aduanera? Y la mejor respuesta surgida con claridad de las metas propuestas es fortalecer las capacidades de las micro, pequeñas y medianas empresas y sobre todo mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Y entonces hemos visto cómo cambia el rostro de nuestros interlocutores. Una mera idea acariciada por más de 50 años de repente cobra un nuevo sentido cuando uno la aterriza en la vida cotidiana del ciudadano, del comerciante, del productor de vegetales, por ejemplo, del mismo transportista, en fin, de todos los que formamos esta gran nación centroamericana. Estoy seguro que Felipe, quien nos hablará hoy sobre la economía naranja y los señores panelistas logran conectar a la audiencia a esta realidad para todos los ciudadanos. ciertamente el mundo nos ve como región con muchísimas ventajas como nuestra cercanía con NAFTA, por ejemplo, el alto porcentaje de jóvenes en la edad de trabajar que ya nos decía la secretaria que en los próximos años 15 millones de centroamericanos entrarán de nuevo a la edad de trabajar donde se abren nuevas oportunidades. Pero para poder aprovecharlas debemos avanzar más rápidamente en la integración económica. Por ejemplo, para la Unión Europea fue mucho más interesante negociar un acuerdo con más de 45 millones de consumidores que hacerlo o negociar con cinco o seis diferentes países y países que en promedio no tienen más de siete millones de habitantes o de consumidores viéndolo de una forma práctica. Corea del Sur recientemente nos ha planteado un reto similar. Recientemente el jueves estuvimos con las autoridades de Corea empezando las pláticas para una negociación de un tratado de libre comercio regional con Corea. Al día de hoy tenemos claro que la integración económica nos permitirá ser más competitivos como región. Coordinados por el Comieco las instituciones centroamericanas están trabajando en la homologación de los trámites para facilitar el comercio aumentar la velocidad de movimiento comercial intra y extra regional aduanas migración seguridad en fin somos muchos los responsables de que esta integración sea una realidad y eso ocurre por la integración económica es una alternativa viable de desarrollo y de mejora sostenible del nivel de vida de nuestros ciudadanos una mejora incluyente que por supuesto debe comprender temas como educación salud protección al medio ambiente como muchos otros se Gracias.